Vamos a mostrar la ropa. ¿Ya? Sí, tenemos que mostrar la ropa. Mire cómo se viene usted. ¿A dónde usted...? A ver, vamos, aplauso para la belleza de este programa. Agustina Atrio. Bueno, yo quiero agradecer a María Sofía House por haberme vestido. También quiero agradecer a Espacio Salud y Estética, que me acompañan siempre, me hicieron las manos y los pies. Y a Mala Peluquería, que me peinan, me hacen color en el pelo, todo. Qué bueno. Tengo un gran equipo que me acompaña, así que un beso enorme a todos ellos. Y muchísimas gracias. Qué bueno. A mí me viste... Qué pacha. A mí me viste... Su amigo, ¿cómo se llama su amigo? Mauro Fruvón. Acá estamos. ¿Mauro? ¿De qué marca? ¿Vos? No, marca Garzón. Garzón García. Pero desfilame, dale, desfilame. ¿Vos decís que desfilé? Obvio. ¡Otra! ¡Amba, la jamba, la jamba! Tengo un pasito de garrón, mirá, mirá. ¡Ah, mire, no! Yo también quiero música, ché. Esto en Catalu no se ve. Garzón García, Local 24, Shopping Sarmiento. Tiene una marca nueva. ¿Ah, sí? Una marca nueva. Está ahí, hoy estuvimos hablando, tiene un local bimarcas. Y también... Gran empresario, Mauro. Gran empresario, les voy a contar, va a venir al programa. Los anteojos son de óptica, no back. ¿Eh? Ahí fue. Y además me peiné en mala. En mala, pero quería, barbita, pelo, todo. Sí, le mando un abrazo grande a Lucas. ¡Adiós! ¡Adiós!